¿Qué triunfos se llevaron ahí? Sí, un triunfo importante, el cuadro estaba necesitado de ganar un partido y bueno, por suerte se nos dio el triunfo, rompimos el arco y bueno, estamos con vida. Además, con la interesa de que dieron vuelta el resultado, que estuvieron arriba, después quedaron en desventaja y la dieron vuelta. Sí, es como digo, en un momento que estamos complicados, no es fácil que esté envuelta un resultado, pero siempre está bueno tener esta rebeldía porque le da mucha fuerza al grupo. ¿Qué le faltó a Campana en este campeonato? Nadie lo daba en esta posición. Faltó Liga, yo estoy convencido de que cuatro partidos sin convertir es una mentira porque las pelotas pegaban en el palo, había penales que no nos cobraban, le rebotaba el golero en cualquier lado y bueno, me parece que hoy se puede dar de que se dé vuelta la situación porque lo que precisábamos era hacer un gol porque los partidos, por lo general, los dominaban. ¿Primero gol del partido? ¿Lo metiste para dar la ventaja parcial? Sí, sí, por suerte se me dio el gol que, como todo, para cualquier 9 es necesitado y bueno, por suerte tuve para cumplir la cuota con el gol para el partido. Muchas gracias. Es la suerte. Gracias.